Ustedes me oyen gritar un poquito, no se asusten, ¿sabes? Una vez me dijo un hombre que sabía mucho, yo no sé mucho, pero este yo sabía mucho. Me dijo, oye, ¿por qué no gritas tanto si Dios no es solo? Yo le dije, porque yo no soy mudo. Si yo fuera uno, vamos a ir a gritar, pero por cuanto no soy mudo, tengo voz y bastante fuerte, grito y alabo en nombre de mi Señor. Y si al cielo no me gusta, que se mude. Aleluya. El profeta subió a la cumbre, en este caso del monte Carmel, dice la Biblia, que puso su rostro en tierra. Pero ahí están las cosas de que hablas. Nosotros, a veces, queremos hablar con el Señor, pero bajo nuestras condiciones. Cuando, cuando yo fui criado en la iglesia, desde el bello, como pasa con mucha gente a llegar a cierta edad, pues, pues, estas cosas ocurrieron. Me descaminé del camino, me esperan a que al Señor me atraje. Pero, de niño, los hermanos, en aquella capilla pobre, donde adorábamos en un monte por allá en la isla de Puerto Rico, en una capilla donde no había luz eléctrica, ni habían amplificadores, micrófonos, los instrumentos musicales no eran eléctricos. Se tocaba una guita, guita, así. Y una marimba. No como las de Guatemala, que son bellísimas. Sino, un pedazo de madera, una caja de madera. Un pedazo de reje. Así es. Y el bullo lo faltaba. Y no faltaban las claves, los palillos, que decimos nosotros. Y no faltaban las panderetas. Y si miren que esas panderetas sufrían. Miren que los comediantes de Puerto Rico dicen, me han dado una paliza más fuerte que las panderetas dos pepegotadas. Así sufrían esas panderetas. Y las maracas no faltaban. Pero aquellas gentes adoraban a Dios. Y hay algo muy importante. Es que cuando esta gente subían a la cumbre, posaban su rojo en piedra. Y los pecadores pasaban por allí y hablaban como les daba la gana a esa gente. Y decían, ahí están los aleluyas. Las mujeres decían los aleluyas. Allí están tirados en el piso, posados en esa manera y en la otra. Pero aquella gente estaban tocando la cumbre de la presidencia de Dios.